Por acá ya entramos en nuestro espacio del emprendedor, por supuesto ya nos acompaña en esta ocasión virtualmente nuestra queridísima Elizabeth y Miriam Espinosa que nos van a hablar de un excelente emprendimiento Bienvenidas a Mujer Mi Reina, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias, muy bien Arroba... Intentas de compartir en este espacio Claro que sí, arroba tú mi encanto, así es la cuenta, ¿cierto? Háblenme un poquito de negocio para conocerlo, por favor Sí, bueno, desde hace un poquito más de cinco años nos dedicamos a hacer accesorios totalmente pintados a mano con inspiración cultural, sobre todo la parte femenina de nuestra cultura Entonces abarcamos desde La Collera, La Reina Congo, Laguna, todas las representaciones femeninas más importantes de nuestro país en diferentes accesorios para mujeres para distintas ocasiones y distintas edades también Queremos, Sura, los accesorios que ustedes están utilizando en estos momentos están hechos por ustedes a mano ¿Cuánto les puede tomar realizar una de estas piezas? Porque veo que aquí de hecho en las imágenes hay unas más elaboradas que otras Entonces obviamente es algo bien delicado, con mucho detalle y sobre todo mucha paciencia Así es, así es, bueno, nos toma alrededor de... Usualmente de como cinco días porque es un proceso que lleva, bueno, pintado, un secado, barnizado que también lleva otro proceso de secado y luego el armado, ¿no? Así que entonces aproximadamente cinco días nos está tomando realizar una pieza Me llama mucho la atención, estas muñequitas, como bien lo indican Esto requiere todavía yo creo que más, más tiempo podría ser así porque son pequeñas ¿En qué momento fueron o cómo hacen para crear los diseños de todas las piezas? ¿Ya las tienen en mente? ¿Buscan referencias? ¿Cómo hacen? ¿En conjunto hacen como un brainstorming, como se le llama? Generalmente para pintar la misma muñequita, nosotras nos inspiramos, pues, en la cultura de nosotras buscamos inspiración de la mujer vestida con un atuendo, ¿no? De todos los atuendos, de la pollera, de la una y así Y para, digamos, las mismas piezas, los modelos, sí, buscamos inspiración como para que haya modelos para diferentes gustos, ¿no? Entonces, así vamos, pues, creando Los accesorios de tu mi encanto Exacto, con diferentes estilos para, pues, que cada una pueda usar algo de tu mi encanto Yo creo que aquí entra lo que es exclusividad, ¿cierto? O sea, como para que varias personas tengan un diseño distinto y puedan apreciar algo diferente de lo que ustedes van creando Esto me parece súper hermoso ¿Qué tiempo tienen ya con este negocio? Totalmente, ya tenemos casi seis años Y cada pieza, como mencionas, es hecha a mano Es única, pues, porque se pinta totalmente a mano y se trabaja así Entonces, sí, tienes el don de que tu pieza es exclusiva Aunque tenga ciertos parecidos y rasgos Pero realmente, pues, es algo único que te llevas para usar Elizabeth y Miriam, ¿ustedes son las únicas que realizan, o sea, que llevan a cabo este negocio? ¿Tienen algunas personas que las ayuden también? ¿O solamente ustedes dos? Bueno, por el momento, más bien, gracias a Dios Hemos podido contar con más chicas que se unen con nosotras Por ejemplo, las bases de las pinturas Coser los pañitos de las gunas Hay otras chicas que trabajan con nosotras Para el tema de datos culturales En nuestra cuenta de Instagram Porque, aparte de nuestras piezas Que son del folclore panameño Queremos también poder aportar un poquito más Como de esos datos curiosos O también resaltar la artesanía de la mujer panameña en general Entonces, esto Tenemos, pues, la compañía de alrededor Creo que son cinco chicas más Que cada una desempeña, pues, en un papel Como ya que mencioné Así que, estamos bien contentas De que poquito a poquito Pues el equipo de Tu Mi Encanto va creciendo Y eso, la verdad es que nos llena de mucha alegría Poder también empoderar a otras mujeres Que tienen enormes talentos Una belleza, Diablico, sucio y todo Ahora, si yo hago un pedido como clienta ¿Ustedes me ofrecen un... Es como un conjunto de aretes, collar, pulseras ¿Cómo se maneja? ¿O solamente puedo pedir la pulsera? O sea, ¿es todo dependiendo de lo que desee el cliente en el momento? ¿O ustedes tienen un paquete en general ya armado? Es lo que el cliente desee Nosotras usualmente tenemos siempre todas nuestras piezas ¿No? Entonces, por ejemplo Tú nos comentas Mira, quiero aretes, collar y pulsera Lo quiero en el conjunto Esto está bello Entonces, nosotras te vamos mostrando lo que tenemos en el stock Ponte que tú nos digas Mira, lo quiero con tales colores específicos Y quiero que se parezca a mí Entonces, ahí le llamamos un pedido personalizado Que lo hacemos lo más parecida a ti posible Que por ejemplo, si tú tuvieses un lunar en la mirilla izquierda Te lo ponemos Es una cosa bien linda, la verdad La idea es que cada cliente que venga Se vaya contentísima con la pieza que está llevando Entonces, hay para todos Hay variedad Lo que quieras llevarte Si solo quieres llevarte un par de aretes Perfecto O si quieres llevarte el conjunto completo También puedes hacerlo Qué divino, de verdad Qué talento, chica Felicidades por eso Quisiera saber Me imagino que ahora para Navidad Ustedes ya están preparando Como esas entregas Para regalitos ¿Cómo se manejan? ¿Tengo que contactarlas a través de las redes sociales? ¿Tienen alguna página web? ¿O algún número? Sí, correcto Pueden contactarnos por Instagram Que es nuestro principal canal Y también WhatsApp 6312-3915 Ahí nosotras estamos disponibles Para atenderlas Las consultas que tengan Hacemos delivery O bien puedes venir a retirarlo Donde estamos nosotras En detalle Excelente O sea que si hay un pedido Hoy tengo que esperar Por lo menos dependiendo De lo que desee Obviamente como cliente Alrededor de 4 o 5 días Lo que les tome realizarlo Si no tienen en stock Me imagino Así mismo Exacto Tal cual Super Entonces para que no se me escape nada Hacen aretes Collares Pulseras Vicky hasta para los lentes Sí, lo que es excelente Son una belleza La verdad Son una cosa más cute Porque que te cuelgas la muñequita Y te la di Es una cosa súper linda Así que Sí, hay un poquito de todo Para todo el mundo De verdad chicas Felicidades Pues me encantaría Que inviten A todas las personas Que las están viendo En estos momentos Para que obviamente Vean las bellezas Que ustedes están realizando Y sobre todo Incentiven a otros emprendedores También A lograr Y hacer lo que les gusta Como ustedes Bueno Si quieres usar algo diferente Algo exclusivo Y algo con toque Panameño cultural Te invitamos a que visites Nuestra página Veas todas las piezas Que tenemos Y elijas algo Que te guste Para regalar O para ti Que realmente Lleva un trabajo Que se nota Que es especial Y que vas a sentir Que es exclusivo Tenemos Para todos los gustos Y para todas las edades También Nuestro Instagram Es arroba Tu mi encanto Y nuestro whatsapp Es el 6 3 12 3 9 15 Elizabeth y Miriam Si me ibas a decir Mi reina Si Al resto de las emprendedoras O emprendedores Pues que Sigan sus sueños Verdaderamente Vale la pena Si requiere mucho trabajo Disciplina Y orden Pero se puede Verdaderamente se puede Amar Lo que uno hace Esto Eso no tiene precio Así que Les animamos a todos A que verdaderamente Sigan trabajando duro Porque podemos hacerlo Así que no decaigan Así que Les doy Muchísimas gracias Como no chicas De verdad que un abrazote Felicidad y éxito Entonces sigan haciendo Esas bellezas Que desde ya están haciendo Y sobre todo Pues que tengan un hermoso día Nos vemos pronto Igualmente Hasta luego Chao Ya lo saben Sigan en la cuenta De arrobatumiencanto Para que puedan aprovechar Pues y ver Y disfrutar De ese regalito especial Con estas bellezas Que ellas están realizando De verdad que Es un talento único Señores Siempre he dicho Si usted lo tiene Pues dele esa Esa fortaleza Esa fuerza A ese talento Que tiene No lo deje Sobre todo Yo digo que se inspire Eso es lo más importante Así que ya lo sabe Todo esto lo puede encontrar También por supuesto A través de nuestras redes sociales Arroba Mujer Pa O puede también encontrarlo En nuestro portal De mujeres No lo deje